Pero eso es otra de las estupideces que hace que la gente le tome miedo a empezar una rutina de ejercicio en las mujeres, con el tema de que se van a poner como un hombre con las pesas. Las pesas hacen daño, que los suplementos son venenos. Ahora, en este punto... Lo primero que te quita un médico, Rosa, en una consulta es las pesas. No, desde que te dé músculo, quiere achacar todo lo que te encuentra que tú levantas pesas. ¿Por qué es eso? Ya te prejuició, tú entraste, este tiene músculo. Todo lo que yo encuentro son las pesas, está jodida. Sí, me ha pasado eso. Óyeme, ignorancia. El médico no estudia fisiología del ejercicio. Es un área de la salud también, pero aparte, es otra ciencia. O lo ven como una competencia puede ser también. Que no debería. Porque es medicina preventiva. Deberíamos trabajar en conjunto. Cuando a mí me llega un asesorado, yo le encuentro, por ejemplo, un problema cardíaco, un análisis. Yo lo mando al cardiólogo. Claro, porque ustedes son una mancuerna. Claro, pero yo le encontré el problema. Lo mando al cardiólogo, con la esperanza del cardiólogo no le diga, déjala pesa. No, mayormente le dicen, ponte a caminar. Sí, aunque yo trabajo con cardiólogos que no le dicen eso, están actualizados. Ahí está la diferencia. Eso es lo que se llama trabajar en conjunto. Pero no empieza a querer opinar de fisiología del ejercicio cuando tú no la manejas. Esa es toda una ciencia profunda. O sea, ser médico no te da... Al médico le molesta cuando el entrenador empieza a recetar fármacos y medicinas. Con toda razón. Obviamente, con toda razón. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar al entrenador cuando tú empiezas a dar consejos de ejercicio? Lo mismo que a ti le va a molestar. Te estás metiendo en un área que es un intrusismo. Un intrusismo que tú no dominas. El intrusismo es de las dos vías, ojo aquí. Exacto. Es de las dos vías. Ahora, si tú me dices, yo hice una especialización en fisiología del ejercicio, me certifique a parte de la medicina, ah, perfecto. Ahí sí, pero no estoy opinando lo que tú no sabes. Que las pesas van en el crecimiento. Sí, de los niños y de los jóvenes. Que las pesas dan difusión eréctil. Que te causan hernias. Que te dan hernias discales. Que te lesionan y te le acercan las pesas. Sin embargo, la fisioterapia moderna es con pesas. No, espérate, Rosely. Difusión eréctil, no. No, siempre hay un mito, pero tú me dirás. Que los hombres que se ponen muy grandes, aquellos se ponen chiquitos. Esa es la otra, sí. Esa es la otra. Fíjate la tontería. Fíjate la tontería. No me ha tocado porque mi esposo no es fit, tiene un barrión. O sea, que es... Pero fíjate, eso se divide en tres partes. Primero. ¿Cómo ve cómo es esto? Lo primero es el aspecto visual. Si yo tengo, por ejemplo, qué sé yo, 18 pulgadas de muslo. ¿Se te han quejado por eso? No. Si yo tengo 18 pulgadas de muslo, vamos a suponer. Y tengo un pene de tamaño normal, digamos, promedio. No me acuerdo cuál es el promedio. El pobre tiene una competencia muy dura. Bueno, pero tengo 18 pulgadas de muslo nada más. Y empiezo a aumentar los muslos, el pene no crece ni se achica. Digo, 18 es como... Sí, digamos, un promedio, 16, lo que tú quieras. Está bien. Y tengo un pene de tamaño normal. Y cuando mi pareja lo ve, lo ve normal. Sí. Empiezo a levantar peces y los muslos empiezan a crecer. El pene ni crece ni se achica. Eso es genético en la barriga de la mamá. Tú no puedes hacer nada con eso. Y ahora tengo 24 de muslo. Hay problemas ahí. El pene siguió con el mismo tamaño. Cuando se me vea, ¿qué impresión da? Sí, sí. Que se puso más pequeño porque está entre dos cosas más grandes. Es algo visual, pero sí que consumimos tamaño. Otra cosa. En Tarima, el físico culturista puso una tanguita, hay frío y le da miedo. Y si le aprieta todo. Está nervioso. La tanguita aprieta muchísimo porque está diseñada para eso, para que no brote nada. Y el hombre cuando tiene miedo, está nervioso, etc. Los testículos se recoge para protegerse. Oh, wow. Eso es biológico, le pasa a todo. Entonces, la gente va a estar arriba. Mira qué chiquito. Sí. Está recogido y tiene frío. Y tiene los muros enormes. Ay, mira. Y ahí es que vienen esos dos mitos. Y tercero, cuando tú abusas de fármacos, ojo, el abuso. Ah, sí. Te da disfunción erectil. Ajá. Entonces, tú no logras una erección completa. O sea, la testosterona. La erección tiene fases. La erección, tú puedes tener una erección así, pero se supone que tiene que ser así. Ajá. Completamente hacia arriba. Entonces, cuando tú usas los fármacos, se le da una erección, se queda así. No es completa. Y diríamos que lo contrario, porque tú estás usando más hormonas masculinas. Durante el ciclo. Durante el ciclo. Pero al alterar tus hormonas después del ciclo. Produce más femenina. Entonces, te altera y te sube la prolactina. ¿Cuál es la función de la prolactina? Es importante que lo sepan. Cuando el hombre eyacula, lo calma, lo tranquiliza. Porque es contraria a la dopamina. Entonces, si tú tienes la prolactina todo el tiempo alta, se llama hiperprolactinemia, es uno de los efectos adversos de los fármacos. Tú ves que por eso hay que educarse. Te sube la prolactina. Nunca te baja. Entonces, es como si tú le mandas un mensaje al cerebro de que tú estás recién eyaculado. Entonces, ¿para qué te vas a excitar? Te quedas sin líbido. Oh, wow. Te quedas sin líbido. Se le va la líbido. Se le va la líbido porque no hay estímulo de la dopamina hacia los genitales. Porque la prolactina lo bloquea. Fíjate, cuando el hombre eyacula dura 15, 20, 30 minutos calmado, promedio. Luego está listo para otra vez. Si la prolactina subió y nunca bajó, esa otra vez nunca llega. O la primera tal vez tampoco. O la primera tampoco porque la dopamina no lo logra estimular bien. Y por eso lloran, son más sentimentales, porque tienen como un proceso parecido al de la mujer. Sí, tienen toda una ruptura de su miestasis interna, de su balance, por abuso. Qué interesante. Tú le dices eso a un joven y quizá lo piensa para abusar de los fármacos. Mira, tú sabías que te puede subir la platina, que te puede pasar el tiento, etc. Pero tú dices, prohibido, no lo use. Wow, qué información le diste. No, hazlo a buscarlo por otro lado. Claro, claro. Es más deseable así. Exacto. Rosa, y bueno, ya ese es un tema que realmente necesitaba yo saber, estar consciente de que es una... Uy, muchas mujeres. De que es un mito.